Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Libra, aquí te traigo tu tirada de amor correspondiente, correspondiente dulzura que viene hacia ti en un futuro próximo. Libra, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Libra, también te quiero recordar que es una tirada general. Toma lo que resuene contigo, lo demás, suéltalo al universo. Y recuerda Libra, que el mensaje que yo te dé a ti va a depender de cómo tus energías estén. Recuerda que somos energía y esas energías somos las que elevamos al universo, son las que van a ser de vuelta hacia nosotros. O sea, si estás vibrando bajo Libra, ¿qué tú crees que va a llegar a ti? Si estás con pensamiento negativo, ¿qué tú crees que va a llegar a tu vida dulzura? Si estás ahí devalorizándote, culpándote, victimizándote, personas tóxicas, personas así también van a entrar a tu vida y no te van a dar esa relación que tú mereces, que tú sueñas. Porque primero, primero tú, Libra, primero eres tú que te tienes que amar, valorar y saber, saber que vales mucho, que no hay diamante, no hay nada en este 3D que valga más que tú. Y créeme que el día que sepas eso, comience a darte ese valor tan grande que tiene, mi amor, hombre o mujer, no importa, Libra, créeme que desde ese día no te vas a conformar con menos de lo que tú mereces. Y son las cosas que vas a traer a tu vida dulzura. Ahora, vámonos de una vez contigo, porque es que me ponen en los videos, sí, todos los horóscopos me dicen que viene, todos los horóscopos me dicen que voy a conocer a alguien y tengo año, que estoy sola, solo. ¿Por qué no te pones mejor a analizar? ¿Qué estoy haciendo yo para tener una pareja? ¿Qué estoy haciendo yo para tener una pareja? ¡Wow! Libra, mi amor, yo sé que mucho cuando le hablan del pasado dicen, ¡No quiero nada con el pasado! Bueno, mi amor, recuerda que eres el co-creador, la co-creadora de tu vida, pero mi vida, si no quieres nada con el pasado, simplemente dile no. No estás obligado, obligada a estar con alguien que no quiere, pero tu pasado vuelve. ¿Qué viene en un futuro próximo para mis amadísimos Libra? Alguien del pasado. Alguien del pasado, mi amor, que si esta persona en un pasado no sabía lo que quería, no estaba preparado o preparada para tener una relación, pues con este nueve de oro yo te diría a ti que él o ella está más que preparada, más que listo, más que lista, para darte tal vez lo que tú en un pasado le dijiste, yo quiero esto, quiero lo otro. Quizás, mi amor, terminaron la relación porque ella o ella no estaba listo, pues ahora sí, porque el nueve de oro es alguien, mi amor, o es un hombre, una mujer súper preparada, económicamente está bien, espiritualmente está bien, tiene una autoestima muy elevada, sabe lo que quiere, tiene muy claro lo que quiere en la vida, lo que quiere en una relación. Esto es un hombre, una mujer completa. Completa en el sentido, porque no quiero que me vayan a sentir mal ahí, a ofenderse, completa en el sentido que sabe lo que quiere, sabe lo que quiere en una relación y no se va a conformar con menos. Y tal vez por eso viene una vez más a ti, tal vez ahora dice, ahora sí puedo darte lo que me pidiste ayer. Definitivamente, esta persona cerró un ciclo. Él o ella ahora tiene la fuerza fuerte, Leo, para lo que estén mirando con un Leo, pero si no, no es eso, es que viene dispuesto a conquistarte, viene dispuesto a ganarse tu confianza, Libra. Esta persona, la fuerza es eso, la fuerza, mi amor, no acepta un no por respuesta. Si a esta persona en un pasado te hizo daño y tú le perdiste la confianza, él o ella viene a demostrarte que esta vez no, que esta vez él o ella viene en serio, que esta vez no te va a lastimar. ¡Guau! Porque él o ella sabe, sabe lo que quiere contigo ya y lo que quiere darte esa copa. Te va a enamorar, Libra. Te van a enamorar, Libra. Hay distancia entre ustedes dos. El seis de copa, el seis, no sé por qué dije el seis de copa. El seis de espada, a mí es una carta que me encanta porque yo le digo la carta que me devuelve a mi hogar. Esta persona, dulzura, para él, para ella, él ir hacia ti va a ser devuelta a mi hogar. Voy hacia donde yo me siento bien. Voy hacia donde yo me siento yo. Hacia donde yo puedo ser yo misma. Esta persona contigo, Libra, puede ser el mismo, ella misma, mi amor. Por eso vuelve a ti ofreciéndote esta copa. Y créeme que va a ser lo posible, lo imposible para demostrarte que no se va a volver a alejar, que esta vez se quiere quedar. Sí, y va a defender la relación de quien sea y de quienes se impusieron. Si entre ustedes dos hubiera una persona, tercero que se metieron, él o ella está dispuesto a darle una patada por donde no le da el sol a todo eso y dispuesto a trabajar para que esto salga adelante. ¡Wow! Me encanta, Creta, me encanta. Esta persona es muy intuitiva. Esta persona tiene una intuición muy elevada, Libra, fuerte fuego para mis Libras que estén lidiando con un Leo, fuerte Leo por la fuerza. La reina de Basto es una mujer, yo le digo la bruja del tarot, porque es súper intuitiva, es una vidente. Esta persona, dulzura, sabe lo que quiere y lo que quiere eres tú y va a trabajar y te lo va a demostrar. Efectivamente, ¿viste? Esta persona no movía un músculo hacia ti, sabrá Dios el tiempo que tenía esta persona que no iba hacia ti, pero ahora, mi amor, ve, los Bastos son acción. Mira cómo se para mi colgadito y va por mi amadísimo Libra. Abandona, una cosa sí te voy a decir. Esta persona hace un cambio de 360 grados en su vida. Yo no sé qué es lo que él o ella deja atrás. No sé si deja atrás una familia, no sé si deja atrás, por ejemplo, esta persona vive en otra ciudad y decide irse a vivir hacia donde tú vives, pero él o ella deja algo atrás para ir por ti, para ir hacia ti. Sí. ¿Por qué? Porque él ya tiene la seguridad. Ella tiene ya la seguridad. Ya alcanzó un balance emocional. Esta persona sabe lo que quiere contigo. ¡Wow! Aquí había un parón bien largo. ¡Uy, sí! Un parón bien largo. Pero, mi amor, mira. Mira qué fue lo que lo llevó, la llevó hacia ti. El pensarte día y noche. Esta persona, mi amor, te pensaba una y otra vez y no te podía soltar. ¡Wow! ¡4-4! ¡4-4! Y vi el minuto 4-4-4-4. Por si quieren ir a buscar ese número, Libra. Pero esta persona, mi amor, pensándote un chorro, al no poderte soltar, a lo mejor ha luchado por soltarte, por no pensar en ti y resulta, mi vida, que esta persona dice, ya no puedo más y es cuando va por ti, mi amor. Le viene en la fuerza y va por ti y no va a aceptar uno tu respuesta. No quieres el pasado, Libra, porque esta persona te haya tratado mal. Mi amor, recuerda que ustedes son los creadores de su vida. También vuelvo a repetirte, dulzura, el valor que tú te des es el valor que te va a dar los demás. Si tú sientes que esta persona no vale la pena, pues simplemente dile que no, porque te hizo sufrir mucho, simplemente dile que no. Pero si tú crees que vale la pena darle el chance, dáselo y déjame decirte que aunque tú le digas que no, él o ella, mi amor, va a insistir. ¿Por qué te digo que va a insistir? Por la carta de la fuerza. La carta de la fuerza no se da por vencida. Enamora hasta conseguir ese sí. Mientras más tú le dices que no. Wow. Mientras más difícil se lo pone. Esta persona, esta persona te va a demostrar que lo quiere todo contigo. Que esta vez lo quiere todo contigo. No sé por qué agarré primero el consejo. Así ha tenido que ser. Pero quieren que te dé primero el consejo. Factores religiosos han afectado tu vida amorosa. Puede ser dulzura la distancia que hay entre tú y esta persona o alguna diferencia de edad entre tú y esta persona. Dulzura puede ser hijos. Tú me dirás o diferente cultura. ¿Qué es eso que está afectando a ustedes dos? Y vamos a sacarte mensajes de tu ángel guardián. Yo siempre lo saco de primero, pero cogí primero aquel. La pepa. Perfecto. No sé a lo que he estado pensando ahí, mi amor, desde que abríte el video, te dicen que sí, Libra. Y aquí hay otra respuesta. Comunícate claramente, mi amor. Dile a esta persona claro lo que quiere y lo que no quiere. Pide ayuda a tu ángel. Pide ayuda a tu ángel guardián. Dulzura. Si quiere una señal, si quiere una guía, pídele ayuda porque te la van a dar. Si crees, dulzura, la llave de esto la vas a tener tú. Porque esta situación entre tú y esta persona va a mejorar. Así que mantente pensando en positivo. Esto es un no ahora, pero por algo quedó este sí debajo del mazo que te enseñé. Tal vez, mi amor, en el momento en que tú deseabas esto, era un no porque esto no estaba listo. Y resulta que ahora sí, en un futuro próximo, ese no, eso que se te negó, mi amor, ahora viene dulzura. Lo que se te negó, ahora viene. ¿Por qué ahora, Juana? Porque ahora esa persona está lista, listo para darte dulzura. Lo que tú una vez le pediste al universo. Y lo que tú una vez le pediste a esa persona también, Libra. Ustedes me dicen si fue a esa persona que le pidieron una relación bonita, una relación con respeto, una relación fuera de toxicidad. Si fue al universo o si fue a esa misma persona, él o ella ahora está listo, lista para darte eso, mi amor, que tú pediste, que tú mereces. Minuto 11, 11. Wow. Es un alma gemela, dulzura. Te quiero un chorro, Libra. Si te gustó, dale like. Si no, mi amor, déjalo pasar. Recuerda, Libra, pasar por Instagram, LunaDevora1, mi amor. Allá estoy subiendo el horóscopo cada 48 horas, Libra, para que te enteres de tu energía cada dos días. Hoy, por cierto, lo voy a subir para que estés atenta. Ve por Instagram, LunaDevora1. Tiene el mismo logo del canal, Libra, para que no te pierdas, mi amor. Así que, dulzura, te espero por allá. Si vienes por primera vez al canal, suscríbete, mi amor, y pícale la campanita para que YouTube te lo notifique. Si no le picas a la campanita, YouTube no te va a decir nada. Dale like, comparte, si así lo deseas. Los amo un chorro, Libra. Bye, mi amor.